Volvemos para la ciudad de Buenos Aires porque en el Teatro Nacional Cervantes en el día de hoy se va a estrenar una obra muy particular porque tiene dramaturgia de Mauricio Cartún pero está inspirada en Juan Darién, un cuento de Horacio Quiroga con un elenco maravilloso y dirección de Luis Rivera López. Estuvimos ahí en el ensayo general, hoy se estrena Salvajada. Es un gran momento para el Teatro Nacional Cervantes recibir esta salvajada que une tantos nombres importantes. Contame de qué se trata. Bueno, se trata de la vida. Se trata de juntar cosas, de juntar a Cartún con Quiroga, de juntar una trayectoria haciendo fusión de teatro clásico con teatro de objetos, juntar actores de gran trayectoria y enorme talento para contar una historia de búsqueda, la historia de búsqueda de la propia identidad porque finalmente de lo que se trata es de el famoso descubrimiento de quiénes somos. ¿Así estás antes de un estreno, de un ensayo general? Me gusta mucho el té, me calienta, me hace sentir como en casita, como en la camita. ¿Dónde quiero estar ahora? Pero no, estamos acá, a punto de entrar en la María Guerrero. ¿Qué se siente? Ah, bueno, yo me puse un saquito de té también acá para ir trabajándolo a la lengua, botón, elongación de la lengua. Bien, estamos bien, estamos inquietos, con mucha alegría estar en este teatro maravilloso y contar esta historia donde aparece la animalada, la parte animal de cada uno. A mí me toca una parte más bestial todavía. No tengo cara de bestia o si lo paso para mí. Un poquito. Un poquito de bestia hoy. Bueno, y ahí aparece toda la parte horrible y espantosa del hombre y también la revolucionaria, el idealismo, todo lo que el hombre puede cambiar si se lo propone. Nosotros somos los villanos invitados. ¿Son los malos malísimos? Sí, sí. No, feliz, feliz de estar acá con compañeros geniales y aparte también la dirección de lujo, el grupo Libertad Blas, también acá, bárbaro, ¿no? Estoy muy contento, muy contento y bueno, y la obra justamente habla de eso, ¿no? Habla de... Va a funcionar muy bien porque está hablando de más humanidad, ¿no? En el hombre y al mismo tiempo esa salvajada que se da vuelta, ¿no? Lo salvaje como algo auténtico. A mí me parece que va a gustar muchísimo la obra. Basada nada menos que en un cuento de Horacio Quiroga, ¿no? Y me parece que ahí se reúne como todo y es una reunión muy feliz porque pasar de la literatura al teatro no siempre resulta. Y la verdad acá el laburo que hizo el maestro Cartún es extraordinario y nosotros intentamos estar a la altura.